¡Eso! ¡Éxito, éxito! ¡Éxito, éxito! ¡Pero no en Perú y toda Sudamérica! ¡Y ahora, mayo! ¡Esta canción cuando te encuentras en Chihuahua, macho! ¡Cajamaca! ¡Cayacucho! ¡Y las manos arriba, los brazos arriba en Perú! ¡Y la gente ya comanda lo que está! ¡Arrancay! ¡Eso! ¡Y los vecinos! ¡Arriba! ¡Derechaditas! ¡Arriba! ¡Los libreros! ¡Arriba! ¡Cámonos sé! ¡Cámonos sé! ¡Cámonos sé! ¡Cámonos sé! ¡Cámonos sé! ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Y las chicas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos a la cinta más grande! ¡Vamos a la cinta más grande! ¡Crocheros! ¡Arriba, mamacitos! ¡Aquí te conoce! ¡Pero! ¡Como dice! ¡Sino que la gente com��려 a Tierra-Taca-Taca-Taca-Asociación Sincer-De Oro! ¡Por losanjas! ¡No se enredos! ¡Apuliva, Perú! ¡Pero! ¡No se enredo! ¡Ve a la cinta! ¡No se enredo así! ¡Pero! ¡Pero! ¡No se enredo! ¡Apuliva, Perú! ¡Gracias! 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 Cervezas al río Trabajo y el porterío Cervezas al río Cervezas y té cerveza Eso es Y ahora y ahora ¿Qué es? Cervezas al río Blanchillos al río ¿Dónde están los dineros? Pues lo siguen para la gente La gente Saludos, marido Ay, alegría Eso, eso Ay, cervecita y cerveza Saludos a los bracitos Tanto yo no quería Como dice, como dice Ay, cero, cinta y cerveza Y ahora las mujeres ¿Dónde están los videos? ¿Dónde están los videos? ¿Dónde están los videos? Levanta la mano Levanta los besos Levanta, levanta sus besos Crueba los dedos Crueba los dedos Como lo baila Como lo goza Lo baile de luz Esa bailarina Voy a decirlo Tengo que decirlo Voy a decirlo Como dice, así Venga, vaca Lo salvo así Colegamos y Venga, sí Zapato Eso ¡Eso se batea! ¡Eso se batea! ¡Eso se batea! ¡Eso! ¡Cuando se ha comido, se lo vino! ¡Buena vacuna, suena! ¡Una vacuna, suena! ¡Qué digo! ¡Aquí está la vida, ya no! ¡Alguna está la vida, ya no! ¡Como son! ¡Aquí está la vida, ya no! ¡Eso se batea! ¡Eso se batea! ¡Aquí está la vida, ya no! 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 ¡Eso se batea! ¡Eso se batea! ¡Eso! ¡Aquí está la vida, ya no! ¡Aquí está la vida, ya no! ¡Eso se batea! ¡Eso se batea! ¡Eso! 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 ¡Eso se batea! 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 ¡Que habíamos recibido! ¡Dónde están las mujeres y ganas! ¡Mujeres sin corazón! ¡Mujeres sin fieles! ¡Gracias Radio! ¡Arletina! ¡Fradillo de adelante! ¡Siento seis! ¡No es el siete! ¡Estamos en Charlo Abacho con Fradillo de adelante! ¡Y celebramos al señores! ¡Dónde están la gente en Charlo Abacho! ¡María de repente! ¡Mujeres sin bandera! ¡Mujeres sin brazos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba los nacidos, señores! ¡Arriba, arriba! ¡Cantamos, a ver, te ayudo, te ayuda! ¡Oblos y mujeres! ¡Oblos y mujeres! ¡Oblos y mujeres! ¡Oblos y mujeres! ¡Que se crucen! ¡Como dice! ¡Ven a la fin! ¡Cantando cerves! ¡Cantando cerves! ¡Mujeres sin bando cerves! ¡Como dice! ¡Que se cruce! Así, que se cruza, darte mi corazón, y partida tu, partida tu, destrozaste mi corazón, muévete así, que se cruza, darte mi corazón, y partida tu, destrozaste mi corazón, y eso, partida tu, destrozaste mi corazón, y eso. Y eso, partida tu, destrozaste mi corazón, y lo que sí lo sobra. ¡Feliz día de la mano! ¡El 7! ¡Estamos en complejo Santa Rosa-Charlabacho! ¡En fin! ¡Bravios delante! ¡Juan Luis Marta Capurín! ¡Otra cinco aquí! ¡Contamos! ¡Otra cinco aquí! ¡Contamos! ¡Espielala! Ejeron! Ejeron! ¡Pues no mujeres! ¿Os hay que recordar? Sus famosos misa callingejand 감 Quantido ¡colla de a sú! ¡ Ramsay es duroso! ¡Amoh altarます aqui! La venta y la janta La venta y la haừa janta ¡Uno depemptas! ¡Cineros, cineros de Muchanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Ey, ese es el dinero! ¿Dónde está la cerveza? ¡La mano arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡La mano arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba la mano! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba la mano! ¡Así, así! ¡Saludos! ¡Para Vida Uchuro! ¡Espresa Minero Corigaza! ¡Presidente Walter Ruiz! ¡Presidente Walter Ruiz! ¡Lio Dice! ¡Espresa Maño Luis! ¡Un clima! ¡Cerdinitas! ¡En el medio! ¡Para Vida Uchuro! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Las bandas abrieran! ¡Eh, ey! ¡Los brazos abrían! ¡Sí! ¡Sí! ¡Las bandas abrían! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eso! no quiero ni hablar que no ganan los hombres son las mujeres las hombres los hombres son las mujeres los hombres son las mujeres ¿dónde están las mujeres? ¿dónde están las mujeres? mujeres arriba mujeres arriba yo soy una bendecida una bendecida ¡La mujer! ¡Una bendecida! ¡La mujer es abajo de las mujeres! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Abajito de las mujeres! ¡Vas abajo! ¡Vas abajo! ¡Vas abajo! ¡Vas abajo! ¡Las mujeres! ¿Dónde están los maldores? ¿Dónde están los maldores? ¿Dónde están los maldores machazos? Pero mañana ¿Dónde están los maldores? mañana estamos en Santo Tomás luego al amanecer estamos en Puerto Marca ¡Eso! ¡Puedo, puedo, puedo salir! ¡Chelá, llá, llá, se río! ¡Puedo, puedo salir! ¡Puedo, puedo salir! ¡Fuerte de Sita! ¡Espera! ¡Fuerte! ¡Siga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Perú! 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 ¡Y lo bailas! ¡Y lo bailas tú! ¡Yo, yo, yo! ¡Adiós, álvaro más! ¡A la favorita! ¡Pico, claro! ¡Porque se ponga el pico, claro! ¡Gesús! ¡Y lo recibo, sabía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ale rango! ¡Ale rango! ¡Siete, seis, cinco, tres! ¡Es el décil! ¡Es el décil! ¡Es el décil! ¡Qué patiente! ¡Fuerte! ¡C Dana! ¡Que patiente! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte sw lograr! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ja ya ya, ja! ¡Se ve! ¡En dónde!? Se ve! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Vuélvete así! ¡Vuélvete así! ¡Se seduce! ¡Vuélvete así! ¡Eso! ¡Vuélvete así! ¡Vuélvete así! ¡Vuélvete así! ¡Conjunto final al final! ¡Gran! ¡Salud Luchito! ¡Luchito Quinto! ¡Vuélvete así! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Escúchalo, perro! ¡Canta, patina, pasada! ¡Eso! ¡Ya va a la mañana, no pasa! ¡Pues cojero, sí, sí! ¡Van a la mañana, y va a la mañana! ¡Ven a la mañana, y va a la mañana! ¡Paisa, dos y paisa, y va a la mañana! ¡Paisa, dos y paisa, y va a la mañana! ¡Vamos a cura, pacines! ¡La tierra de la referencing! ¡Vamos a su cervecita y cerveza! ¡Cervecita, señores! ¡Los gobernamos a nosotros, así! ¡Los gobernamos a nosotros, así! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Ven a la mañana, y va a la mañana, y va a la mañana! ¡Puérdeme! ¡Buna ma British, santa, y va a la mañana! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!